Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el deporte motor y bueno, esta tiene que ver precisamente con el venezolano Pastor Maldonado y bueno, como sabemos, Pastor Maldonado finalmente ha regresado a la competición y realizará la temporada del Mundial de Resistencia o también conocido como WEC bueno, recordemos que el piloto venezolano dejó la Fórmula 1 al final de la temporada 2015 forzado por la difícil situación financiera tanto del país del que es oriundo como y también de sus patrocinadores recordemos que en la época en que corría la Fórmula Renault italiana en la GP2 y en la Fórmula 1 era patrocinado por una compañía de energía local llamada PDVSA, Petróleo de Venezuela y bueno, así que el piloto venezolano realizará el WEC este año después de dos temporadas ausentes y bueno yo no les voy a desear buena suerte a este piloto porque a mí nunca me ha gustado siempre ha sido un pésimo piloto bueno, recordemos que obtuvo solamente una victoria y una pole en el Gran Premio España de 2012 de la mano del equipo Williams pero eso no significa que él sea un pésimo piloto porque yo lo considero un pésimo piloto y además por tener vinculación y además por tener vinculación con la dictadura de Hugo Chávez que actualmente continúa con en Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro con el gobierno del actual presidente Maduro y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao